Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo sexto. En aquel tiempo, Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo. ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, si no adviertes la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga que llevas en tu ojo y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Me hablas de un ciego, de un discípulo y de un maestro. Y de aquellos que criticamos a nuestros hermanos. Jesús en estas frases dichas por ti. Del ciego que no puede guiar a otro ciego parece obvio, pero no lo es tanto. Hay en este mundo tantos guías que con seguridad y soberbia pretenden guiar a otros. Para guiar hay que conocer el camino, pero sobre todo hay que tener ojos y que a los ojos llegue la luz. Sin la luz de tu verdad, Jesús, los ojos no podrán ver. Y será de noche y de noche no se ve el camino y no se puede avanzar. ¿Qué luz llega a mis ojos cada día? La de la comodidad, la de la incredulidad, la de la libertad malentendida, la de mi seguridad. Esas luces no me ayudarán a ver el camino y seré también un guía ciego. Ayúdame a aprender a recibir la luz de tu verdad, porque tú eres la luz del mundo. Del discípulo y el maestro aprendo, sobre todo, tu ejemplo. El discípulo aspira a ser como el maestro. Me fijo bien, Jesús, pues no te llamo profesor, pues este viene, da la clase y se va. Tú eres maestro, porque la materia eres tú mismo. Aprende de mí. Así me dijiste una vez. Y no aprendo cosas de ti, sino que te aprendo a ti. Aprendo a imitarte, a vivir contigo, para conocerte y conociéndote, amarte. Y amándote, imitarte como maestro. Ser como tú, guiar a otros con la luz hacia ti y creer en mi hermano. Porque también él está llamado a ser discípulo tuyo. Y de mi hermano también aprendo que solo lo puedo ver con mis ojos limpios, sin la viga de mi soberbia, que es grande. Si dejo que tu luz ilumine mi vida y corazón. Si te convierto en mi maestro y te sigo. Qué fácil. Será primero. Querer ser como tú. Limpiar mi ojo. De toda inmundicia. Y suciedad. Para poder ver con humildad y cariño a mi hermano. Porque tú también naciste para él. Para guiarlo, iluminarlo y enseñarlo. Gracias Jesús. Por ser el maestro de la luz y del amor. El libro vivo. Que me lleva siempre al Padre. Como propósito, te invito a repetir a lo largo del día esta pequeña oración. Quiero que tú, Jesús, seas la luz de mi vida y el maestro de mi alma. Hoy nos unimos en oración y pedimos especialmente por todas aquellas personas que no tienen trabajo. Para que, como buenos hermanos, les podamos ayudar con nuestras oraciones y también viendo si hay algún modo de acompañarlos y lograr que recuperen esa dignidad que todos los hombres deben tener al poder tener un trabajo digno. Que María nos alcance esta gracia y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes.